Quiero agradecer a todos los que de alguna manera se han tomado su tiempo para estar acá. Pero ¿por qué estamos acá en realidad? Porque existe gente muy solidaria y gente que tiene muchas ganas de aportar al otro, de trabajar por el otro. Por eso la posibilidad de todos trabajar juntos y de crecer es a partir de que hagan lo que dice esta fundación que es Manos Unidas. Y en este trabajo de todos unidos uno va entendiendo a través de los años de qué se trata el trabajar unidos. Nos es mucho más fácil a los dirigentes si escuchamos, nos es mucho más fácil a los dirigentes si gozamos de empatía. Entonces cuando a mí me dicen que un chico necesita contención o necesita dónde estar o dónde pasar sus momentos libres, me es fácil trabajar en la empatía porque yo lo he vivido. Pues eso es lo que hacen ustedes acá absolutamente todos los días, con distintos talleres, con distintas formas de compartir. Se han unido para poder transformar que la vida cotidiana sea mejor para todos siempre y cuando todos trabajemos unidos. Por eso estoy convencido que la gente humilde es la que va a sacar este país adelante. Que no hay ningún iluminado en ningún gobierno, ni nacional, ni provincial, que pueda decirle qué es lo que tenemos que hacer si en realidad ha carecido de tener determinadas carencias cuando son niños. Quiero realmente comprometerme a volver a trabajar con ustedes, a que nos podamos conocer en otro ámbito y a que podamos compartir palabras en el mano a mano, en el poder dialogar uno a uno que es la mejor forma de conocerse.